Mis predicciones para la fecha 9 de las eliminatorias sudamericanas. Bienvenidos a un nuevo video en mi canal y como dije en el principio, vamos a estar haciendo las predicciones de la fecha 9 que se llevarán a cabo el día jueves y viernes de esta semana. Tendremos varios partidazos y sobre todo batacazos. Recuerda suscribirte, comentar y dejar tu like y sin más que agregar empezamos con el video. Bueno muchachos, tenemos que empezar sin darle mucha vuelta con el Colombia-Bolivia. Colombia visita la altura del alto. Recordemos que Bolivia viene de ganar la última doble fecha ante Venezuela y Chile. Por primera vez en los últimos 30 años Bolivia consiguió 6 de 6 en una doble fecha de eliminatorias. Derrotando 4 a 0 a Venezuela y 2 a 1 a Chile en Santiago. Contra Colombia la cosa será diferente. La selección cafetera viene de empatar 1 a 1 frente a Perú en Lima y de derrotar 2 a 1 a la selección argentina en Barranquilla. Yo considero, teniendo en cuenta cómo vienen ambas selecciones, pero teniendo en cuenta también el escenario, el cual es atípico al resto, que Colombia a pesar de ser favorita y a pesar de ser Colombia va a perder este partido. Yo creo que la selección boliviana se va a quedar con este encuentro. Pero lo que sí creo es que Bolivia va a ganarle a Colombia 2 goles por 0 o 3 goles por 0. No creo que la selección cafetera vaya a tener respuesta en la altura del alto y yo creo que Bolivia va a seguir haciéndose fuerte en casa. Ahora pasamos al Paraguay-Ecuador. Gustavo Alfaro volverá a visitar su antigua casa. Y Sebastián Becacese tendrá un examen muy difícil, ya que Ecuador viene de caer derrotada frente a Brasil y ganarle por la mínima Perú. Por otra parte, Paraguay viene de empatarle a Uruguay en Montevideo y de ganarle a Brasil en Defensores del Chaco. Yo creo que es un partido sumamente parejo, por no decir que es el más parejo de esta fecha. Y me atrevería también a decir que este partido va a terminar en un empate. Va a ser un choque de estilos. Becacese es un entrenador que históricamente se ha destacado por ser muy ofensivo. Por la otra parte, Gustavo Alfaro es un entrenador que es muy defensivo, todo lo contrario a Becacese. Y que sin duda alguna, le saca ventaja a nivel de experiencias en eliminatorias. Y eso puede ser un factor determinante. A pesar de eso, Ecuador es local y Ecuador es una selección muy fuerte en casa. Que hasta los momentos no sabe lo que es perder como local en estas eliminatorias. Por eso yo digo que el partido va a terminar 1 a 1. Ahora nos vamos con el plato fuerte, o por lo menos para mí. Venezuela-Argentina en el Estadio Monumental de Maturí. Vamos a hacerlo breve y conciso. Argentina favorita. Argentina es la vigente campeona del mundo, bicampeona de América. Pero llega con muchas bajas. Lionel Scaloni tendrá muchos problemas a la hora de armar el equipo. Ya que Alejandro Garnaccio y Nico González, ambos jugadores que juegan por la banda izquierda. No estarán disponibles frente a la selección dirigida por Fernando El Bocha Batista. También se agregaron a esa lista de lesionados. Pablo Dybala, Marcos del Huevo Acuña, Germán Pexela está en duda todavía para ese encuentro. Sin mencionar y sin dejar de lado a el Dibu Martínez, quien tiene una suspensión de dos partidos. Y Cristian Elcuti Romero, quien va a cumplir una suspensión por acumulación de amarillas. Por otra parte, la Venezuela de Fernando Batista no sabe lo que es perder en el Estadio Monumental de Maturín. En lo que va de eliminatorias. Y además, tiene ocho años invictos en ese estadio. Un dato no menor también, es que Venezuela no sabe lo que es recibir un gol como local en estas eliminatorias. Es por esto que para mí, la Binotinto puede sacarle un empate a la vigente campeona del mundo y bicampeona de América. Y por eso para mí el resultado va a terminar siendo uno a uno. Ahora nos trasladamos a Santiago de Chile, ya que Chile va a recibir a la verde amarela, a la pentacampeona del mundo. A Brasil. Una Brasil que va a llegar sin Vinicius, sin Militao, sin Alisson y con Rafinha a la cabeza. Sí, el jugador hoy por hoy del Barcelona es el mejor jugador, sin duda alguna, de la verde amarela hoy día. Teniendo en cuenta que Vinicius no va a estar presente en el encuentro ni en esta doble fecha por lesión. Por otra parte, está una Chile que está urgida de puntos, una selección dirigida por Ricardo Gareca, que yo creo que tiene la obligación de ganar este encuentro o mínimo sumar. Porque si no, se termina el ciclo de Ricardo Gareca y se terminarían las aspiraciones para Chile para poder clasificar a una hipotética Copa del Mundo. Yo creo que este partido va a terminar en un empate y va a complicar a Brasil en esa tabla de posiciones. Para mí el encuentro queda uno a uno. Luego el día viernes nos movemos a Lima, ya que Perú va a recibir a Uruguay. Un Uruguay de Marcelo Bielsa que está en problemas, pronunciándose acerca de las declaraciones de Luis Suárez. Y al final yo no creo que eso vaya a beneficiar mucho a una selección uruguaya, que si bien es cierto empezó muy bien el año pasado, pero este año los resultados no han sido los mejores. Empataron frente a Paraguay y a Venezuela en la pasada doble fecha. Siguen teniendo algunos jugadores suspendidos luego del incidente sufrido en Colombia en la Copa América. Y Perú en Lima siempre es peligroso. A pesar de que Perú hoy por hoy para mí es la peor selección de las eliminatorias, le doy una fichita a Perú y yo creo que Perú puede poner en problemas a Uruguay y le puede ganar el partido uno a cero. Y así quedarían mis predicciones. Bolivia derrotaría dos goles por cero a Colombia. Venezuela y Argentina empatarían a uno, Paraguay y Ecuador empatarían a uno, Brasil y Chile empatarían a uno, y Perú estaría ganándole uno a cero a Uruguay. Sí, varios empates. Muchos dirán, es imposible que empaten tanto. Muchachos, estamos hablando de las eliminatorias sudamericanas, las cuales son las más difíciles del mundo. Y para mí esto va a quedar así. Pero yo quisiera saber también tu opinión. Cuáles son tus pronósticos para esta fecha 9 y para ti cuál va a ser la sorpresa y la decepción de la fecha. Recuerden suscribirse, dejar su like y comentar qué les pareció el video. Y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Chao, chao.